Oh, tu ropa, la maldición maleva, tu alma del rojo, el jefe, a las tarotas, todos los votos, donde el malo se supleva. Ya sé, no te digas, tenés razón, la vida es como una herida absurda, y es todo, todo tan fugaz, que es una burda y nada más, mi confesión. Cuántame tu poder, hermano, decirme que un marcaso no es la pena que me dio, y hablame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido. Yo sé que me hago daño, yo sé que te lastimo, llorando mi serenón de vino, pero ese tipo de amor, que me abandoneo y busca en un lincón que aturda, de una cosa que al final te arruiné la fusión, corriéndole un dolor al corazón. No recuerdo que sin sabor, no te apurrezó con el herdo, marea tu licorga, rea la tronquilla de azúcar, al borrar la última punta, cerrame la ventana, cerrame la ventana, cerrame la ventana, cerrame la ventana y arrastrame el sol en su lento, en tu cara, con tus sueños. No ves, no ves, no ves, hermano, decirme que un marcaso no es la pena que me dio, y hablame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido. Yo sé que te hago daño, yo sé que te lastimo, llorando mi serenón de vino, pero ese viejo amor, que te entra, abandoneo y busca en un lincón que aturda, de una burda que al final te arruiné la fusión, corriéndole un dolor al corazón. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias.